A partir de hoy vamos a volver a los gimnasios con algo muy estricto, no se enojen los de los gimnasios, pero va a ser muy estricto y se va a volver a habilitar actividades al aire libre individuales. Cuando digo individuales también es tenis, no grupales, no jambos, no fútbol, por ahora hay que esperar, el padre le tiene que esperar, los clubes, las cantinas de los clubes tienen que esperar, yo voy a decir lo que voy a habilitar, no voy a redundar en decir lo que no voy a habilitar por ahora porque esto va a ser progresivo, quizás jueves o viernes reciban una llamada.